Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Mi Harko Dragon 3, 2 pero es el 3, el primer Mi Harko Dragon no salió, este vendría a ser el segundo Mi Harko Dragon fue el Harko Dragon definitivo pero pasó a llamarse Mi Harko Dragon 1 y este es el Mi Harko Dragon 3 pero le decimos 2 porque oficialmente es el 2. Así que hecha esa salvedad porque el otro día me lo preguntaron y les dije no, tienen tanto la descarga de Mi Harko Dragon 1 que es en 1.7.10 como Mi Harko Dragon 2 que es en 1.12.2, esta es la 1.12.2 en mi canal de Youtube. Vale, esperen que voy a sacar ese montículo de hormigas, me estuve forrando de experiencia porque apareció una luna de sangre, lástima que ustedes todavía no, sí creo que pudieron ver 2 dentro de cámaras que me sirve como spawn de experiencia. Quiero mostrarles unas tantas cositas que... bueno, lo del robo de vida, de por qué se me completan tan rápido los corazones cuando recibo daño... ¿Experiencia, bro? ¿De por qué se me completan tan rápido los corazones cuando recibo daño? Ya se los voy a explicar, es más, se los voy a explicar en este episodio porque es importante que se los explique en cierto punto. Y... esperen que... quiero completar esto porque hoy me dio el cuarto... eh... el cuarto módulo para hacer la máquina de hacer feliz Tier 1. Y quiero bloques para poder subir, dejarla bien y poder proseguir con otra cosa, ¿vale? Así que mientras hago esto, ustedes saben, esto lo vieron en mi HarcoDragon 1, esta máquina es... eh... todo lo que funcione con MC, esta máquina lo duplica con energía solar, energía solar que lo transforma en energía material. Eh... y está súper bien para multiplicar ítems que te permite multiplicar que no sean de mods normalmente o ítems épicos del Minecraft o irreproducibles. En general se puede hacer eso. Está súper bien. Me encanta que se pusieron a martillar ahora. ¿Están en construcción mis vecinos? Desde hace años. Eh... creo que se va a escuchar y espero que no, pero... se va a escuchar, ¿no? Sí. Espero que no, porque tengo unos buenos... unos buenos auriculares, es impresionante. Y le da con más fuerza. Yo no sé si es un vecino en plan cabreado conmigo de que estoy... eh... hablando la mañana. Ojalá que no, pero bueno. Vale. Puesto eso, les voy a... eh... contar un poco cómo funciona este bichito de aquí. Ya que creo que la última vez que lo expliqué fue en mi HarcoDragon 1 y no llegaron... poca gente lo vio. Bueno, en realidad los episodios de mi HarcoDragon 1 sí los estuvo viendo gente. Y me llamó bastante la atención porque los vieron después. Bastante después de que se hizo la serie. Así que, qué sé yo. Eh... esto es un cofre que es un cofre de MC. Lo que hace es agarrar, por ejemplo, una pepita de hierro. Lo ponemos aquí como plantilla. Y la energía MC que cuesta te la muestra aquí. Y se va multiplicando dependiendo la energía MC que tengas dentro. Esto es para una sola pepita de hierro. Tú puedes quitar esto, poner esto. Y como puedes ver, eh... gasta todos los materiales que tiene aquí dentro. Y después gasta el feedback interno que no sabes... ¡Uy! ¡Qué susto, macho! ¡Hola! Bro, antes he jugado mucho Minecraft con amigos. Echale muchas ganas. Nunca te rindas. Te dejo mi follow y espero que te apoye. Gracias. Amigo, Mario Eloy. Que creo que es la misma persona que se suscribió y que le dio follow. Sí. Así que muchas gracias. Y sí, lo de la postura tengo que quitarlo. Y bueno, aquí tenemos dos piedras filosofales, pero lo puedo intercambiar por cualquier cosa en general. Este cofre funciona como absorvedor de energía material, que es EMC. Y estos, que son los antimatter relays, transforman la energía solar en EMC. Puedes utilizarlo como un tonificador de materiales. O sea, tú metes algo de poco valor energético aquí, que pueden ser... Son cosas muy básicas, por así decirlo. Pero si tú metes por aquí, aquí por ejemplo... No, no era aquí. Bueno, así es una forma de perder las cosas. Pero meten aquí. Creo que era aquí. ¿No? Bueno, se supone que si metes aquí algo, te lo transforma y te lo redistribuye en otro tipo de energía. Pero como lo tengo conectado, seguro se lo comió esto. Y estos de aquí, transforman un tipo... Esto era... No, perdón. El horno ese de ahí atrás, lo que hace es absorber energía EMC. Chupa objetos, que lo hace ya mismo esto, pero chupa objetos y lo transforma en energía. Y este de aquí, transforma un objeto absorbiendo la energía EMC al siguiente nivel del objeto. O sea, me gusta porque se ve que se apasiona el juego, que te apasiona. Me encanta. Mi Hargo Dragon 1 lo disfruté muchísimo. Bueno, este pasó de polvo de piedra luminosa a un carbón extremadamente potente que arde una barbaridad de tiempo. Que es el primero, que sirve para los crafteos de este mod, que cuestan muchísimo. Y aparte tengo addons que hacen que cueste mucho más. El tema es que va a llegar un momento que yo con un solo diamante consiga un millón de diamantes o bloques de diamante dando vueltas. Pero eso va a pasar con mucho tiempo y haciendo más máquinas de estas con tiers avanzados. Van a ver que este es el Anti-Matter Relay Mark 1. Después tenemos los Energy Collectors Mark 1 y tenemos hasta el nivel 10. Y esto es lo que se dice una flor. Porque estos módulos son los módulos. La forma más eficaz, ponerle lo que estoy armando aquí, esto, más eficaz de obtener energía. Porque es una combinación de energía solar con la energía que desprende el polvo de piedra luminosa, la energía lumínica. Y bueno, esto se va a ir transformando en carbones cada vez mejores hasta llegar a un carbón super tocho que va a ser el límite. Pero voy a dejarlo aquí más que nada para ver cuáles son las transformaciones y por cuáltos niveles pasa. Segundo tema que les quería comentar. Por cierto, estamos grabando para YouTube, para los que se metieron recién en el Twitch. Las últimas veces me preguntaron si tenía puesto algún hack o algo en el creativo. Y yo les dije que no y no sabía por qué pasaba. Yo pensaba que tenía algún ítem que me bufaba algo porque yo cuando me hago daño, en plan así, se me recupera la vida automáticamente. Y me empecé a fijar, a fijar, a fijar y estuve como medio día obsesionado en eso. Y lo que pasaba, señoras y señores, es que tengo esto que es del Mahotsukai. Del Mahotsukai, que lo que hace es matar bichos y aumentarme el maná dentro de mi cuerpo. Pero no solo eso, sino que tiene un buffer interno, el bicho, este, que mientras esté activado, va como cosechando la energía de los bichos. ¿Vale? Mientras esté activado, yo me hago daño y recupero vida. Ven arriba que se modificó el número. Voy recuperando vida dependiendo cuánto buffer interno de almas ponele o de daño le ha hecho a los enemigos. Si yo paro esto y me tiro desde aquí, van a ver que me hago daño y no me regenero. Y ahora me regenero. Está súper bien porque estos bichitos que tengo aquí es lo mismo que un bacon de regeneración. Y puedo hacerme muchos más. ¿Qué pasa? Estoy esperando a que la energía del Mahotsukai suba muchísimo para un día meterme con el mod y hacer muchas cosas. De ese mod. Y saben que es el mod más espectacular que tengo en el pack de mods. Así que eso. También estuve fuera de cámaras. Ah, fuera de cámaras terminé en la parte de adelante de la casa. Si ven, ahora llega hasta arriba. ¿Ven? Llega hasta arriba del todo. Que no había terminado el techo. Está súper bien eso. Aquí estoy poniendo las armaduras de Apocum que tengo que seguir recolectando. Conseguí muchos niveles de experiencia porque hubo luna de sangre. Gracias a esos niveles de experiencia conseguí varios libros. Estos son los libros del pack de textura. Y conseguí tres libros distintos. Nos vemos hermano. Luego me paso que tengo que dormir. Dale bro. Suerte. Se ven buenos los mods. Después esto se va a resubir al canal de YouTube. Si lo quieres ver por episodios, desde el principio hay una lista de reproducción en el canal de YouTube de abajo. Así sabes de dónde viene toda la serie y por qué. ¿Vale? Suerte que descanses. Estos tres encantamientos que están aquí son bastante impresionantes. ¿Vale? Advanced Looting. Advanced hay varios niveles. Está el normal que sería el looting. Después está el Advanced Looting. Y otro que es como Supreme. Creo que es Supreme. Es como dos niveles más. Por ejemplo, el looting es... El looting uno. Por ejemplo, looting cuatro. Equivale a Advanced Looting dos. ¿Vale? O sea que este Advanced Looting dos. Es como tener looting cuatro. En una espada. ¿Vale? O un pico. No sé. Creo que es una espada. El Supreme Fire Aspect. Es un nivel más que el... Que el Advanced. ¿Vale? O sea. Que aparte me da siete mil DMC. Y está medio raro. El Supreme Fire Aspect. Es como si tuvieses Fire Aspect cuatro. En la espada. Lo cual está súper bien. Y después tenemos el Laser Flame. Que el Laser es que aplicas el encantamiento. Solo el encantamiento hacia adelante. ¿Vale? O sea, un poco más adelante del rango que tú das. Por ejemplo. Láser todo lo que... Hay un encantamiento que simplemente es láser. Que hace que pegue eso un poquito más de distancia. Un bloque más de distancia. ¿Qué pasa? Esta espada. Tiene Rune Piercing Compatibility. Que no sé qué es eso. Pero bueno. Swiftest Slash. O sea que puedes dar varios golpes seguidos más rápido. Y rompibilidad dos. Advanced Sharpness. Que si lo descubrieron. Es como si tuviese Sharpness 10. Por así decirlo. Y Magic Siphon 5. Si yo le meto esto. El láser va a hacer que pegue de más lejos. Pero esta espada aparte. Es uno de uno de los mejores materiales que tengo en el Mod Pack. Que es el Carbonium. Que tiene de base 19 de daño de ataque. Ahora le hice llegar a 20,75. Es una barbaridad. Todos los mobs base del juego. Sin armadura. Porque hay un mod que les puede agregar armadura. Y pueden salir jefes y tal. Los borro. Los base los borro. El problema es si salen chetados. Y si salen jefes ni te cuento. Pero estamos bien. Estamos bastante bien. Con esto. Me cansé. Tendría que tomar un poquito de agua. Pero bueno. Vamos a dormir un poco. Y les sigo contando qué es lo que vamos a hacer hoy. Hoy. Quiero meterme. Con el tema del botania. ¿Vale? El botania. Si ustedes recuerdan. Había llegado hasta un punto. Donde. Tenía hechas varias cosas en la parte de abajo. Pero en que creo que. No. Voy a ir volando con la escoba voladora. ¿Vale? Encima he hecho escoba voladora. Yo. Me pienso cada vez. En que. ¿Eso era un creeper volando? ¿Un enderman volando? Por cierto. Aquí hay una cueva. Que voy a registrarla. Ahora en un ratito. Antes de ponerme a hacer lo que tengo que hacer. Allá. Hay un pollo ahí arriba. ¿Hola? ¿Había un enderman? ¿No? Bueno. El tema. De líos míos. Aquí tengo varias endollamas flotantes. Lo que hacen las enderm... Allí va. ¿Lo ven? Ah, no. Es un dementor. No es un enderman. Bueno. El del mod de Harry Potter. De la escoba voladora. Y de la barbarita mágica. Que de momento solo la estoy usando para poner antorchas. Voy a utilizar estos de aquí. Para hacer toda la energía que necesite de momento en el mod. Esto es para cargar chunks. Para que me sigan generando aunque me voy. Y... ¿What? ¿Por qué tengo...? Bueno. Ok. Bueno. El tema. Voy a hacer un reloj de redstone aquí arriba. Que lo voy a hacer en este capítulo. Para que me vaya soltando de a poco carbón. Y lo tengo que hacer con materiales de botania. Lo que me llama la atención. Por cierto. Aquí tengo un minicofre de botania. Para hacer las cosas. Me llama la atención porque yo había dejado esto sin rellenar. ¿Vale? Y me lo relleno. Voy a fijarme que hay en la cueva hasta aquí abajo. Si es una cueva. ¿No? No. No es una cueva. Esperen, ¿eh? Que quiero ver a dónde... Ah... Amigos. Ya me acordé. Esto era para sacar esto. Bueno. Yo aquí tenía uno con looting, ¿no? Un pico con... Looting. Fortuna 3 aquí. Si les doy con esto, supuestamente... Salen más. Esa es. Vamos todavía. También tenemos Soundcraft en esta serie. Lo cual me gusta muchísimo. Saben que en Mijerco Dragón... La temporada anterior en Mijerco Dragón teníamos un montón. La serie final casi se basa totalmente en los addons del Soundcraft. Y me encanta. O sea, como lo dejaron me encanta. Hay unas cosas que se me escapan porque estaba muy acostumbrado al tema de usar las barritas y tal. Y ahora tengo que verme una guía. Pero las cosas básicas las estoy entendiendo de a poco. Perdón. Es muy temprano en la mañana. Las cosas básicas las estoy agarrando. Las estoy agarrando en inglés. Pero hay definiciones que nos termino de entender, ¿vale? Además, la Tierra todavía no la puedo explorar. Y no sé por qué. No sé si es que ya la exploré. Uy, mira, eso no lo había explorado. Pero bueno. Vamos a dejar las cosas arriba. Y voy a traerme lo que necesito. Que es, por cierto, el reloj del Towncraft. Un reloj. Eso es lo que necesito. Se hace con un lingote de mana cero. Mana cristal que puedo hacer de momento. Y lingotes y reston. Voy a ir a buscar todo, ¿vale? Me lo voy a dejar aquí arriba porque todo lo demás sé cómo hacerlo. Mira, me llega el rango hasta aquí. O sea que estoy cargando el chunk de ahí arriba, ¿eh? Ojo. Ojo con el renderizado. La computadora esta, la verdad, carga un huevo. Tengo todas las partículas de arriba. ¿Ven todas esas cositas de ahí arriba? Todo eso son entidades, ¿vale? Todas esas chispitas que tengo adentro de la casa son entidades. Y la verdad, la computadora está... Estoy usando 6 gigas para arrancar el Minecraft. Solo para arrancarlo. Y 8 para procesarlo. Tengo 16 gigas... Me lo imaginé. Es que no podía haber una sola, ¿saben? Se spawnean de a tres. Va una por una spawneándose, pero... Como había una aquí, todavía falta otra. Y me da miedo que me tiren, ¿vale? Esto da directamente a mi sala de cofres. Después voy a cambiar estas paredes. Pero primero quiero terminar bien la fachada de la casa. Para ir cambiando las paredes, ¿vale? Por cierto. Esto lo tiro. Esto lo tiro. Esto lo tiro. Esto lo dejo aquí. Y esto lo dejo aquí. Y sé que tengo que acomodar muchas más cosas, pero... Master Pop. Y esto... Habían unas llamitas aquí. Esto es súper importante. Esto es súper importante. Bueno. Ojo, la armadura. ¿Ven que me sale otro coso de armadura arriba? Wow. No me acordaba que... Ni siquiera sabía que se podía... Esperen, quiero ver una cosita. ¿El escudo me aporta? No, el escudo no me aporta armadura. Nada. Y... Bueno. El tema. Necesito... Manastil. Que estaba aquí arriba. Tengo bastante manastil, por suerte. Me voy a hacer un reloj. ¿Vale? Y lo demás... Todo lo saco de arriba. Así que no hay problema. Voy a usar la escoba para ir un poquito más rápido. Así que... Ah, y después... No sé si a la tarde o cuando terminemos esta grabación que llevamos... Uy, se me fue bastante... Bastante rápido el tiempo. Y yo pienso que recién empiezo y van 20 minutitos. Ehm... Quiero... Quiero dejar esto en algo que cueste mucho. ¿Vale? Voy a invertirlo en esmeralda. Porque si lo invierto en esmeraldas... ¿Ven? Me genera una esmeralda. Así que... Está súper bien. Y en esmeraldas es como una moneda más... Como que cuesta más caro y... No me cuesta tanto... No se me va a llenar esto en mucho tiempo. Así que... Está bien. Y como lo tengo esto que está al... 10% de su capacidad actual. Está muy bien. Ehm... Quiero... ¿Se ve la antorcha? ¿Por qué se ve así la antorcha desde abajo? Ah, por los cristales debe ser un bug visual. Madre mía. Otro bug. Ehm... Necesito una tolva. Necesito... Ehm... Dos tolvas. Necesito... Cofre. Ehm... Dos. Es que claro... Si yo pongo una tolva... Necesito... Cuatro de mana cero. Dos más... Voy a... No. Ehm... Vale. Van a ser... Eso y un dispenser. Un dispenser. Dis... No hice dispensadores yo. Pues... No. Voy a tener que ver cómo se hacen los dispensers. Esperen que voy a sacar... Reston. Dos bloquecitos. Ehm... Reston y oro. Dos bloquecitos. Uy, mira. Pues... Habré cambiado el apunto Minecraft... De lugar dos veces para que me vuelva a salir que tengo bloques de oro. Ehm... Porque si lo puse ahí es porque ya tuve bloques de oro en la mano, ¿vale? Ehm... Lo que... Lo voy a parar esto porque me pone un poquito nervioso que esté aumentando el número ese al costado, ¿saben? Un número cambiando constantemente. Y eso y... Voy a sacar los puntos de muerte. Sí, lo sé. Lo digo... Siempre... Cada día en más. Cada día en más y cada día en más. Y lo limpie tres veces antes de... De tal... De empezar a grabar. Pero bueno. Ehm... Necesito más mana cero. Dos más. Y... Ehm... Para hacer esta bicha... Uf... Pues ya sé. Voy a volver a subir. Sí, lo sé. Pero... Me olvido. A veces soy tonto. Estoy acostumbrado a sacar las cosas de los cofres. Ehm... Necesito piedra. No. Ehm... A ver. Dispensador. Acá está. Esto es un dispensador. Necesito un arco y restón. Arco no debo tener. Eh... Piedra también, me supongo. Piedra también, me supongo. ¿Es roca o piedra? Roca. Vale. Necesito tres palos. Un, dos, tres. Tres de hilo. Uno, dos, tres. Necesito roca. Eh... Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Y la Preston la voy a sacar de acá. Así que... Voy a craftear desde ya el dispensador. Necesito dos, así que el doble. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Roca. Vale. Un, dos, tres, cuatro. Perfecto. La Preston ya la tengo. Así que súper bien. Y... Y... Dos turbas, dos cofres, dos dispensadores. Dos relojes. Voy a sacar uno más de Preston y uno más de oro, ¿vale? Porque me pueden servir. Dos cofres, dos turbas, dos dispensadores. Y... Miren, ya va por a Ethereum Fuel, que es top. Y va a pasar a... De nada va a pasar al siguiente, que es top, top. Esto está como... No sé cuánto tiempo quemará, pero... Eh... Si vamos al horno... Miren, el tiempo de combustión. Quema 512 ítems. Es una locura. Es una locura. Eh... Algo que está va. Eh... Arcos. Uno. Ojo. Gracias por el follow. Me falta el hilo. Gracias por el follow. Sholi Weorkaski. ¿Cómo se dice? Sholi Weorkaski. ¿Era? ¿Qué nombre interesante? Por no decir complicado. Eh... Hilo. Te lo habrán dicho, ¿no? Eh... Uno, dos, tres. Ahí tenemos tres más. Y... Tenemos dos arcos. Perfecto. Tenemos esto aquí. Pongo esto aquí. Y hacemos los dos dispensas. Sí, ya sé. Se me está haciendo noche. Eh... Esto lo pongo aquí. Esto lo pongo aquí. No quiero que se me junten mobs en la parte de abajo. Creo que con esto tendría todo. Sí, con esto tendría todo. Tag. Eh... Pou... Pou... Pouwetieli... Mi... Bart... Interesante. Eh... Yo no explico tu lenguaje. ¿Tú explicas el mío? Eh... Uy. Bueno, vamos a dejarla ahí arriba. Voy a iniciar lo de... Para los que se preguntan... Por cierto, estoy grabando para YouTube. Si me entiendes. Si me entiendes. Para los que se pregunten está... Hablo español. Ah, gracias. Menos mal. Qué susto. Eh... Para los que se pregunten me están hablando... Supongo que será otro idioma. Un jeringoso. Algo por decirlo. Un entremedio. Eh... Ahora sí leo tu nombre. Por... Joli... Wior... Kass... Kii. Que... Supongo que se pronunciará así. No sé. Pero... Polaco. Polaco. Interesante. Nunca había escuchado polaco. Ni leído polaco. En más, el polaco se escribe con... Letras en español. O sea, letras latinas. Es interesante. La verdad... A mí me parece interesante. ¿Por dónde bajaba yo por aquí? Así que vamos bajando. Bienvenido a la familia. La cagué. Eh... Vamos volando. Eh... Necesito cristal para el maná que está. Más o menos. Pues es súper interesante. Es más fácil así que irme caminando, ¿no? Lo voy a tener en cuenta para hacer algún camino donde valga la pena ir caminando. Estoy buscando cristal, chicos, eh. No se asusten. Que lo tengo que tener por aquí en algún lado. Espero, ¿no? Acá está. Vale, voy a llevarme varios porque no sé cuánto necesito. Más o menos. Mira, hoy le dieron follow a bastantes personas. Y eso que pensé que a la mañana no... No me rentaba a hacer directo en Twitch. Interesante. No me quiero comer eso en la escoba. Porque la última vez que me pegaron en el aire me rebugué. Y atravesé una montaña bugeándome y pegándome contra el techo de la... Me soltó una espada el cabrón. Y aquí había un zombie. Ostras. Un zombie aldeano. Qué raro. Bueno. El tema. Vamos a usar la mesa de crafteo de aquí para que para algo la tenemos. Vamos a hacer el sistema, ¿vale? Y después cambiamos de episodio para YouTube. Esto aquí. Esto aquí. Primero voy a hacer los cristales de mana cero. Que esto es así, así. Creo que solo necesito los cristales. Así que... Bien. Voy a poner... Voy a tratar de hacerlo de memoria, ¿eh? Lo más seguro es que plerre. Pero... Por intentar que no quede. Creo que esto era así. Así... Así... Y así. No. Así... Y así. Como opuesta está genial. A ver si me lo recordaré. Wow. No. Reloj. Lo tengo en español. Yo pensé que lo tenía en inglés. 4, 2... Ah, el lingote en el medio. Vale. ¿El lingote en el medio dije? Sí, el lingote en el medio. Así. Y entonces... Esto así. Esto así. Así. Y así. Toma ya. Vale. Tenemos 2. Dejamos esto aquí. Quitamos esto. Y quitamos esto. Ahora. Esto va al lado del dispensador. Después los dos cofres y las dos tulvas. Voy a llevarme un poquito de madera. Voy a dejar un manastil aquí. Voy a llevarme un poco de piedra para poder meter para. Perfecto. Quiero ver una cosita. Gracias. Gracias. Vale. Ahora... Eh. Las partículas. Las partículas. No sé cuánto tiempo llevo pasando viendo esto y no las he visto. Y por cierto. Tengo que leerme un tutorial porque pensé que esto lo grababa solo y necesita poder. ¿Saben? Así que... Vaya uno a saber. Esa parte todavía no me la leí. Cuando tu cerebro va más rápido de lo que... Cuando tus acciones van más rápido de tu cerebro porque estás despierto desde muy temprano. Dices ¿qué leches estoy haciendo? Ahí estamos. Ahí estamos. No sé si... Voy a empezarlo de abajo hacia arriba. ¿Vale? Para solventar. Y lo voy a hacer en cruceta en T invertida. ¿Vale? Cuando lo acabe lo van a entender. Lo que estoy diciendo. Primero van los cofres. Claro. El tema es si alcanzo... Si alcanzo... Vale. Cofre doble. Y creo que a partir de aquí lo puedo hacer desde abajo. Si lo puedo hacer desde abajo a partir de aquí está súper bien. Y necesito arena roja. Que creo que es esto ¿no? No. Esto es tierra. Conseguir arena roja. No. Tengo arena de almas. Que es mucho mejor ahora que lo estoy pensando. Esperen que creo que tengo piedra. Que esto es roca ¿no? Vale. Tiro todo esto. Y ahora... Pa 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 pa. Esto... Así. Macho. Esto tiene un agujero ¿no? What? ¿Y el agujero de esto? ¿Está bullado? A ver. Pongo esto aquí. Ah, está bulladísimo bro. En plan. Están apuntando hacia abajo. Confirmo. Y no iba así. Esperen. No iba así porque aquí van las... Las torvas. Esto lo voy a tirar. Esto va así. 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 Perfecto. He puesto piedra ¿no? Madre mía. Los dispensadores. Que me liéen. Voy a ponerlo desde abajo porque por ahí no me cuenta el bloque. Es que se ve súper raro pero bueno. Y los relojes. Los relojes van a ir al costado. Y... Vale. Me voy a llevar arena de almas del cofre de allá arriba. Y me voy a llevar, por cierto, debo de tener aquí un super fuel ¿no? Esto es lo que quería yo. El eternally fuel es el más alto que podemos conseguir en este pack de mods ¿vale? Lo voy a tener en cuenta. No sé a cuántas emel de realdas equivaldrá pero... No, lo que... Es muy ambicioso. Creo que es demasiado ambicioso pero... Podría ser esto. Tengo cuatro. Sé que parece poco. Es poquitísimo ¿vale? No puedo dejarlo otra vez. Pero esto va a quedarse mucho tiempo aquí generando energía. Además son 512 ítems. Cada ítem son... Es un huevo de tiempo ¿bro? Bueno, me voy a llevar más que nada porque no necesito tanto. Y voy a hacer después en un futuro más. Pero voy a llevarme toda esta arena de almas. Creo que con... Vale. No quiero esto. Quiero la arena de almas. Perfecto. Perfecto. Y me voy para allá otra vez. Si uso el eternally fuel... Me imagino que estará... 6 minutos... 7 minutos... Combustionando todo esto y generándola... Ostras. Lo escuché y no lo veía. Le estoy pegando con la espada pocha. Eh macho. Deja de moverte. Ahí está. Perfecto. ¿Escucharon el ruido o no? Sí. Sí, ya lo escuché. Me temía lo peor. Ahí está una nubis. Esta es para unir esqueletos, eh. Hay que tener... Extremo. Y creo que la navaja... Cuando saca la navaja... Uh... Cuando saca la navaja... Sacó uno con full almadura de hierro, ¿sabes? Estos ya vienen más equipados. Mira lo que cuesta bajar estos bichos. Acuérdense que la espada esta saca casi 20 de daño, ¿no? Así que... Menuda bestia parda que se ha hecho. ¿What? Yo no voy a tocar nada de eso. Eh... Vale. Vamos a dividirlos en dos, ¿vale? Uno por aquí. Tiro esto. Otro por aquí. No sé cuánto tiempo es, pero... Es un montón de tiempo, ¿no? Sí es un montón de tiempo. Este aquí y este aquí. No sé más o menos cuánto será. Pero lo que va a pasar es... Que me vas a hacer esto, ¿no? Quiero ver si más o menos lo manda... Sí, los manda bien distribuidos. El tema es que quiero sacar uno. Sí, ya lo vi, chicos, ¿eh? No voy a dejar que esa mierda me explote en... Me explote aquí. Porque el muy cabrón... Ahí está. Quiero ver más o menos cuánto tiempo de combustión. Lo voy a hacer... La prueba voy a hacer fuera de episodio mientras preparo las cosas para el siguiente episodio, ¿no? Pero me dejo uno de estos aquí. Esto lo tiro. Y tiro esto. Perfecto. Las llamas comienzan a combustionar. Y esto creo que me lo lleno... Sí, llenan bastante bien. Están todas las flores conectadas. Perfecto. Así que nada. Con esta bicha trabajando... Qué raro, ¿no? Ah, no. Porque lo pasa directamente todo a los... A los bichos estos sí. Carga bastante rápido, ¿eh? Ya se los digo yo. Bueno, el tema. Este fuel es el mejor fuel de Minecraft. De que puedo llegar a tener. Creo que puede haber otro mejor de algún otro mod. Pero no creo porque es extremadamente alto. O sea, se estuvo... Es un carbón cargado con energía solar mil veces por encima de sí mismo. Así que eso. Así que nada, chicos. Termino aquí el video para YouTube. Espero que les haya gustado mucho. Son... Son 38 minutos de grabación. Bueno, con todo esto que les traje es lo mínimo. Así que nada, chicos. Espero les haya gustado mucho. De ser así, dejen un buen like. Y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más. De Mijarco Dragón 2. Con... Eh... Drark, Treiko y Lamaos. Un beso, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. No dura tanto el... La arena de armas. Chao, chao. Vale. Así, así.